Hasta que me olvides, boña, intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre o una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lloviza Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompe mil pedazos Continúo en mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar mi sueño en mi almohada Llenar poco a poco en silencio con tu abecedario Y cuando me calles por dentro tenés caminado Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto Voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompe mil pedazos Continúo en mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Desde ahora una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía que la amaba Quería a los barrenas ancianas Pero la gente jamás La aceptaba y la odiaba Deseo era su nombre Porque su cuerpo era como un clavel perfumado Los hombres le llamaban placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada a vivir Toda su vida infeliz Porque era libre como el viento Pensaba que el amor no reinaba En casillo de oro Ni es verala Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Y se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo Que la quisiera Por dentro Deseo no entendía Porque no se le daba el valor De ser humano Como a todos Después ya andaba buscando el amor Al ver que no lo encontró Acabó viviendo En un cabaret Y desde ahora su nombre Porque su cuerpo era como un clavel perfumado Los hombres la llamaban placer Y le pagaban Por tocarle la piel Pensaba que el amor no reinaba En casillo de oro Y es verala Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Y se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo Que la quisiera Por dentro Frente a una copa De pito Yo me río de mí Me da una pena Tan grande Que me tengo que reír Ja, ja, ja Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas me he tomado Y al espejo Me miré Y me he dicho para mí Pero que yo me he dicho para mí Siendo tan flaco Y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino Me río de mí Oye Yo era millonario Y me hice feliz Frente a una copa de vino Me río de mí Que bueno Que rico Rico Riquita Quiero aquí Frente a una copa de vino Me río de mí Mozo Sírveme la copa rota A Raulín Frente a una copa de vino Me río de mí Y para complementar Dos cardenias para ti Frente a una copa de vino Me río de mí Con la cara, cara, cara de payaso Y por dentro un infeliz Frente a una copa de vino Me río de mí Y para finalizar Que lo cumpla feliz Vente a una copa de vino La parándula intervino Vente a una copa de vino En una noche de fiesta Vente a una copa de vino Ahí fue el que marcó mi destino Vente a una copa de vino Una copa, pi, 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 pi Copina de vino Vente a una copa de vino Vente a una copa de vino Vente a vino, vino, vino Oye, tranquilo Vente a una copa de vino Esa mujer me echó bolisito Vente a una copa de vino Cuando me vi que de muerte en cinco Vente a una copa de vino Yo me río de mí Ja, ja, ja Ja, 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 ja Vente a una copa de vino